¿Dónde van las palabras que no se quedaron? ¿Dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón? ¿O se acurrucan entre las randijas buscando calor? ¿Acaso vuelan sobre los cristales cualbutas de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde estarán convertidos mis viejos zapatos? ¿A dónde fueron a dar tantas hojas de un árbol? ¿Por dónde están las angustias que desde tus ojos lloraron por mí? ¿A dónde fueron mis palabras óseas de sangre de abril? ¿A dónde van ahora mismo estos cuerpos que no puedo nunca dejar de alumbrar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde va lo común, lo de todos los días? ¿A dónde van los pequeños, terribles encantos que tienen lugar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿Y a dónde van? ¿Y a dónde van?